bueno muchachos vamos a intentar reaccionar digo intentar porque creo que babi está con sonic music entertainment y es complicado reaccionar a esto pero bueno y después vais a venir todos oye porque lo paras tanto pues es que no hay otras que si no lo paro me bloquean el vídeo pero bueno vamos a reaccionar a esto babi con leadkiller ayer oficial vídeo y bastante buenos números tiene eso es decir tiene bastante buena pinta y calidad lo voy a poner a la máxima 4k vamos a reaccionar esto muchachos dejar un pedazo de like vemos aquí la carita de babi durísima suscribiros activa la campana seguirme en instagram arroba dukid y ahora sí que sí vamos con la reacción a ver qué tal esto seguro que es un temón la verdad no me acuerdo de ayer qué divertido buena chiquita la coste me gusta aunque sea locuro te sigo sintiendo cerca quise saber el futuro espera espera eso no es lo que yo creo eso es lo que yo creo o sea no será lo que yo creo pero quieren hacer como que es sabes meto uno así luego oye por qué porque en todos los temas que está leadkiller son hits pregunto sí que es buenísimo pero para el día no puedo más es que babi leadkiller ahora que lo pienso como muy iguales sobre todo ese en el flow más chante o más tal son muy parecidos este tema va a ser una cebada realmente leadkiller se ha convertido en el justin bieber con 40 años no que se le ha acabado todo el dinero y ahora es pues no sé qué es como de la limpieza no a ver no me lo digas esto lo ha grabado valve a ver no lo pone tío qué pena o lo pone al principio a ver lo pone será esto render panic quien lo ha grabado usted pues está muy bien y vaya a decir que ha sido valve esa toma no tiene sentido qué locura tío muy duro esa mierda no sé qué tome pero no voy en línea recta nada es mi hijo de puta es muy bueno tío leadkiller es que literalmente babi es un científico loco tío está loquísimo hermano no tiene sentido no tiene ningún sentido la vida qué va a hacer creo que lo que va a hacer me va a dar mucho asco no sé por qué por qué tengo esa sensación tengo miedo a mí ayer me gasté todo lo que gané y ni sé lo que me compré pero este es babi literalmente está loquísimo me volví, desperté, me emité y jodé, no vuelveme a romper es babi, ¿no? pues estoy loquísimo yo creo que es babi, ¿no? yo te lo juro no me acuerdo bien uuuh tengo unos flashback más o sea que buen vídeo que buen vídeo loco la puta madre fuah vamos a recordar vamos a recordar si es el mismo plan que no 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 ¡Suscríbete al canal! Es que no se nota nada, loco Ah, como que veía todo O sea, ¿qué han fumado para este vídeo, loco? Porque yo quiero un poco No me están compartiendo Y yo quiero de eso, la verdad Bueno, literalmente el videoclip Es de los mejores del tema, eh Aparte del tema, obviamente Es una puta locura el tema, eh Qué bueno, tío Es que no quiero saltarme en los últimos Porque seguro que hay un final, ¿no? A ver Se han fumado algo que en España yo creo que no existe Dios Señores Muy buen tema, eh Bueno, si es que sabía lo que venía Sabía que venía a escuchar un temón, la verdad Para mí es un día, dice esto Espero que os haya gustado Dar un pedazo de like Suscribiros Estiva la campana Seguidme en Instagram ArrobaDukin Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Peace